¿Qué es el trabajo colaborativo? ¿Qué es el trabajo colaborativo? Cuando entremos en el foro o entremos en las diferentes herramientas, lo habéis visto en el vídeo, los comentarios no se oían muy bien, pero son aportaciones de los chavales, a nosotros mismos nos sorprendían. Y una de las cosas que más nos ha llegado a gustar, o que más nos ha sorprendido, es lo que a nosotros nos ha motivado. Nos ha motivado a seguir investigando, a seguir buscando nuevas plataformas, nuevas herramientas, y lo que decía José Luis, empezamos en las web 1.0 y de repente nos encontramos en la 2.0. Hace dos o tres días, buscando yo un poquito más de información, ya voy por ahí en 3.0 y me acojone, la verdad. Ya dije, por favor, si aún no domino la 2.0, no me pongáis ya la 3. Entonces vamos a tener un poco de paciencia. Es algo que está entrando y cada vez más, además es costoso, lleva un trabajo por parte nuestra y por parte nuestra, sobre todo, que muchas veces hacen el tiempo libre y no está pagado. Pero creo que la ilusión con la que uno se enfrenta a esto, y cómo responden los chavales, no se paga con ninguno. Bueno, me gustaría que os hagamos... ¿Es este? Vale. Os presentamos un pequeño mapa conceptual, en el podéis observar lo que vamos a tratar. Vamos a intentar ser breves, porque debido al tiempo de retraso, para volver a empezar... Entonces, podéis observar que todo está relacionado, de ahí la metodología del learning, que luego comentaré. Las herramientas que vamos a trabajar tienen mucho que ver, pero sobre todo apoyan las clases presenciales. La metodología más ideal que consideramos nosotros que hemos estado trabajando estos últimos años, y ahora luego explicaremos por qué, es el trabajo cooperativo y colaborativo, que requiere una formación, una preparación. Y todo esto, creo que, creemos los dos y toda la gente que trabajamos, que sois muchos de vosotros, que no es posible sin este nuevo rol del profesor. Nosotros somos los magos que metemos todo en una chistera y hacemos que esto suceda. Sin nuestro papel, la verdad es que muchas de estas cosas difícilmente las podemos llevar a cabo. Además, una de las cosas que también queremos tratar, y que a José Luis nos le parecía muy interesante, era la evaluación. ¿Cómo evaluar todo esto? ¿De qué manera le sirve al profesor? Pues sorprende, pero lo hago. O sea, hay una forma de evaluación que también nos comentaremos más adelante, y que da al profesor algo que hasta ahora nos costaba evaluar, ¿no? Que es, sobre todo, actitudes. Las competencias nos exigen desarrollar unos conocimientos de los chavales, unos saberes, para que luego puedan aplicar en el día a día, en la vida cotidiana. Y hemos encontrado que, a través de la cooperación, a través de la colaboración y a través de estas herramientas, muchas de las competencias que de alguna manera nos exigen, se están poniendo desarrollar. No es que las estemos hablando en clase como en la tutoría. No, las estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y, bueno, la clave del éxito de esta metodología, pues, reside en eso. En cómo combinar la clase presencial, fundamental e insustituible, por lo menos en esta área, con lo virtual, con lo distancia. ¿De acuerdo? Que es, al fin y al cabo, lo que caracteriza esta forma nueva, ¿no? Como lo hemos titulado, educación física punto cero. Pues vamos a empezar. Yo creo que lo más importante ahora que deberíamos empezar a trabajar es un poquito de lo que es la metodología, cooperación y colaboración. ¿Vale? Len Lerning apareció con ella por el año 2004, con un autor llamado Bersin. Él lo que intentaba era combinar ambas metodologías. Para nada sustituir, sino intentar dotar lo que a veces se nos quedaba en el tintero o no llevábamos a llenar con las clases presenciales. ¿Qué ha facilitado esto al profesor? La posibilidad de preparar materiales, de anticiparse a ciertas actividades para que los alumnos no lleguen de nuevo a lo que era la actividad, a la didáctica, al contenido que tocaba. ¿De acuerdo? Metodología. Metodología que hemos utilizado nosotros, pues, lo que hemos aumentado. El cooperativo y el colaborativo. Cuando, después de tantos años, uno empieza a trabajar con distintas metodologías, te das cuenta que muchas metodologías enfatizan mucho la competitividad, no la colaboración o la cooperación. Insisten en otras que potencian mucho la autonomía y hay otras que las anulan. Y lo más importante, muchas de las metodologías que se siguen trabajando en las escuelas no consiguen los objetivos que se propone el currículo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empiezas a curiosear, a intentar buscar el porqué, te das cuenta de que estás consiguiendo ya no solamente el desarrollo de un concepto, sino que te estás encendiendo en el proceso, en el cómo se hacen las cosas y de qué manera. Y te sorprende. Bueno, también, una de las maneras que hemos descubierto es que a través de la metodología cooperativa se están trabajando en muchas competencias. Destacamos la competencia social y ciudadana, la autonomía y la iniciativa personal, y la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es una metodología en la que el grupo tiene que responsabilizarse por aprender. Por encima de la individualidad está el grupo, está el éxito que puede proporcionar el grupo. Es una metodología que, además, necesita que los diferentes miembros conozcan muy bien qué rol y qué tarea a realizar. Por tanto, necesita ser bien planificada. Ese aprendizaje en sí mismo ya es una enseñanza. ¿De acuerdo? Nosotros, las metodologías cooperativas y colaborativas, lo dividimos en dos partes, para que nos entendáis. Como podéis ver en el cuadro, tenemos por un lado la organización del contenido, que todos conocemos, pero además utilizamos la dinámica del grupo, que después comentaré. Es muy distinto. El grupo, como en muchas otras tareas, necesita trabajarse, necesita desarrollarse, necesita coexionarse. Todas las habilidades que ahora estoy comentando están reflejadas también en la esencia, en los principios y fines de la educación, en las leyes y en los decretos. ¿Vale? Además, la metodología colaborativa permite trabajar con los alumnos en la zona de desarrollo próximo que escuchábamos cuando estudiábamos didáctica con Vygotsky y demás pedagogos que nos han ilustrado durante tanto. Y una de las cosas que creo que también nos ha satisfecho es la tutorización, la relación entre iguales. El uso del foro nos ha demostrado que los propios alumnos, como podéis haber visto en el ejemplo, son los que se ofrecen para enseñar. O sea, era significativo cuando un chiquillo te venía con un vídeo, lo grababa, lo grabábamos nosotros, lo colgábamos en el foro y luego los comentarios eran me encantaría poder aprender a hacer eso, el otro le decía pues no te preocupes que el próximo día cuando estemos en la casa te lo diseño. Entonces nos sorprendía mucho ese tipo de relación que se estaban creando. Y era algo que íbamos descubriendo. Trabajando en una cooperativa proporciona experiencias de convivencia, desarrolla la empatía, te pone en situaciones en las que se crean conflictos y se aprenden a resolverlos. Pero no estamos hablando de estas cualidades o estas habilidades, las estamos trabajando, que es al fin y al cabo lo que es el objetivo final. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, hemos dividido un poquito las diferentes técnicas que utilizamos. Por un lado tenemos las de la organización del contenido, muchas de ellas os pueden sonar, como pueden ser los grupos Puzzle. De acuerdo que todo el mundo sabe que se crean grupos de expertos, cada uno se va a hacer su tarea, después vuelven. Y son ellos, sin que otro del grupo que también está más espabilado, que tiene una capacidad superior a su propio compañero, no es el que le dice, no, eso no es así. Él es el experto y él vuelve y explica lo que tiene que hacer. Nosotros lo hemos utilizado mucho en el aerospor. Y luego podéis ver la tutoración, la tutorización y dirección entre iguales se da mucho en el foro. El consenso en trabajar a través del Philips. Técnicas donde llevan a cabo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, por qué lo hacemos. La lluvia de ideas. Porque tendemos a que cuando se trabaja en equipo, y no voy a poder meterme un poquito en la diferencia entre equipo o no equipo, pero no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar de manera colaborativa o cooperativa, porque en el trabajo de equipo se deja el grupo, y en el trabajo cooperativo o colaborativo, que es un poco más que la cooperación, la diferencia es que el profesor, aun estando fuera, y es un observador, es un mediador, revisa en todo momento todo el proceso. Porque al fin y al cabo eso es lo que quiere evaluar, eso es lo que quiere contrastar. Quiere saber si sus alumnos realmente han aplicado los conocimientos o las habilidades o han desarrollado las capacidades que necesita tener. Por otro lado, las dinámicas de grupo se utilizan para infinidad de cosas. O organización de grupo, quien no ha utilizado las cintas de gestión, aún no ha utilizado cartas para formar grupos, para que no siempre se coloquen los niños con los mismos de siempre, o los típicos dejan la parte a los que menos juegan. Entonces hay diferentes maneras de intentar organizarlos en los grupos. También para resolver los conflictos que crean. En un momento dado estoy trabajando en una didáctica tipo Acruzcor, y surgen problemas. Yo no quiero ser cuartón, yo quiero ser ágil, pero ¿por qué? Pues hay que estar ahí, hay que ayudarlas a solucionarlo, y ese es el papel del profesor. Yo observo y cuando es necesario intervengo, pero no intervengo para imponer, sino para mirar, para intentar ayudarlas. Por otro lado, tenemos técnicas de presentación, teniendo en cuenta que nosotros también, aunque los niños se conocen, pues en ocasiones nos hemos encontrado con grupos, que son temporales, que solamente se apuntan para hacer un curso de 30 horas, y son necesarios. Bueno, diferenciar un poquito cooperación y colaboración en dos aspectos. La cooperación sería inicial para mí, no para nuestro punto de vista, porque lo que hace es dividir la tarea en partes iguales, todos aplicamos, todos aportamos, y al final está el resultado, y la colaboración va más allá. Sería el siguiente nivel desde nuestro punto de vista. Se intenta que los alumnos aporten lo que pueden, lo que saben hacer, lo que se es más cómodo para ellos, para hacer algo superior. Es muy distinto ver el trabajo de equipo como tal, como hemos entendido siempre, la cooperación y la colaboración. Realmente esta sociedad necesita que los niños tengan que trabajar en cooperación y en colaboración. Se les exige, no sabemos, nos cuesta, no nos cuesta. José Luis y yo nos peleamos todos los días, y eso que vamos trabajando 12 años juntos. Y sin embargo, gracias al trabajo este y a todo lo que hemos investigado con el tiempo, vamos viendo. Voy a pasar rápidamente un poquito también a hablaros de lo que, de dinámicas de grupo, y simplemente deciros que las dinámicas de grupo intentan trabajar con el alumno, desarrollan en él vivencias, habilidades, comportamientos, para poder satisfacer situaciones en las que se van a encontrar para poder cooperar, para las situaciones en las que pueden meterse en el lugar del otro y entender por qué esa persona en ese instante ha actuado de esa manera, el poder ayudar, de acuerdo a una serie de habilidades y destrezas que es necesario desarrollar en los chavales. Y bueno, me gustaría terminar, antes de pasar a las herramientas TICS, diciéndoos que una de las esencias de las dinámicas de grupo es el respeto, el que el grupo se sienta que forma parte de él mismo, del grupo en sí, que además, cualquiera conseguir los objetivos porque ellos lo han marcado, porque ellos han decidido que ese es el objetivo conseguir. En este caso, por ejemplo, en la exposición que habéis visto en la exposición de Acrosport, llevan un trabajo previo, un trabajo de figuras, un trabajo de todo tipo de habilidades gimnásticas para llegar a ese final. Hay características que no hemos podido explicar y que no sé si nos dará tiempo después, pero el grupo tenía unas características muy heterogéneas, quitando a lo mejor a alguna persona que son muy... eran muy distintos. Se intenta hacer eso. ¡Gracias!